Hola mi gente, aquí un saludo por diario de tu entrenador Marcelo, hoy me acompaña Rosy. ¿Cómo estás Rosy? Rosy te va a enseñar un ejercicio para endurecer glúteos, los hamstrings y la parte de adelante de la pierna, los cuadres. En este caso Rosy está trabajando con barba. ¿Qué es lo que hace la barba? Para mantener el balance tenemos que enganchar los abdominales al mismo tiempo. Entonces, este ejercicio se llama estocadas o lunges, pero estacionarios. No quiero que te muevas ni para adelante ni para atrás. Simplemente haz un paso largo hacia atrás o hacia adelante, así como lo tiene Rosy. Asegurate que el paso sea bien grande, porque si me haces un paso bien cortito y bien bajes, la rodilla te va a pasar la punta del borde del pie. No quiero que hagas eso, entonces el paso tiene que ser bien grande. Antes de comenzar, me mantenés el balance, como lo que hace Rosy. A Rosy no se le cae ni de un lado ni del otro. El balance lo crea apretando el abdomen. La espalda de ella no lo podés ver, pero no se me está tirando hacia adelante. La espalda de ella siempre está derecha y el mentón paralelo al suelo. ¿Por qué Rosy? Bajá y quedate suspendida abajo. En este caso quiero demostrarte que la rodilla de Rosy nunca pasa el dedo gordo del pie. La espalda de ella está derecha, el mentón paralelo. Y mira, la barra siempre balance. ¿Por qué? Porque Rosy está enganchando esos abdominales. Bueno, ahora vamos con 8 de cada lado. Vamos Rosy. De ahí bajás, arriba uno. Si tenés problemas en las rodillas, no bajes tanto como lo que hace Rosy. ¿Por qué? Porque la presión va a ser más grande. Si tenés problemas en las rodillas, bajás simplemente un poco y volvés a subir. Si no tenés una barra en tu casa, no hay problema. Podés hacerlo con un par de dumbbells. O lo que podés hacer, agarrás un palo de escoba. Le pones 2 galones de agua de cada lado. Y ahí armás tu propia barra. ¿Ok? Vamos, ya Rosy hizo 8 de un lado. No me quiero salir de cámara. Ya ahí me va a hacer 8 del otro lado. Acordate que este ejercicio trabaja los glúteos, los hamstrings y los cuádriceps también. Pero lo que hace Rosy para mantener el balance, engancha los abdominales. ¿Ya por los 8 y 8? Bueno, muy bien. Ahora es tu turno. Vas a hacer 8 repeticiones cada lado por 2 o 3 sets. Rosy, si estás lista, vamos con el segundo set. Ahí. Un paso. Y ya saben, si les ha gustado este video, nos dan ahí un apretón donde pulgar hacia arriba para motivarnos a seguir haciendo más videos con ustedes. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Vámonos, si vos podés. Gracias mi gente activa por mirar mis videos. Ahora quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Cada semana subo rutinas de ejercicios para que hagas de la comodidad de tu casa. Encontrarás también información nutricional y los mejores consejos para bajar de peso rápidamente. Así que por favor, te me suscribes ahora mismo y recuerda, cuida tu cuerpo hoy y tu cuerpo te cuidará en el futuro.